Con un vaso de fe al Cristo verá Con un vaso de fe al Cristo verá ¡1, 2, 4! ¡Gracias por ver el video! 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 Son momentos donde Jesús responde de una manera que deja a uno... Yo creo que es que está marcando fronteras. Y los niños intuyen en determinados momentos, los jóvenes, los adolescentes. Por eso no todo cuestionamiento, no toda pregunta es falta de respeto. Es una mentalidad de aquí se hace lo que me digo yo y se manda yo. Pues aparece una voz profética. ¿Y por qué? Entonces te reta y te desconecta y te hace decir, es verdad, eres distinto a mí, tienes derecho a tomar tu observación, pero todavía no ha llegado el momento. Pero ya se va montando esa frontera, ¿verdad? Hasta aquí. Dame la libertad, dame el espacio, que es algo muy importante también en la vida cristiana. Por eso exalta la necesidad de otros lazos muy profundos también dentro de las relaciones familiares. Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Ahí es donde Jesús demuestra que hay una familia mucho más amplia y bien diferenciada. No es la sangre la que ata. Es que un proyecto como Otros Lazos, cumplir la voluntad de Dios, pero se cumple la voluntad de Dios desde la escucha de la palabra. ¿Qué me pide el Señor? ¿Qué me pide el Señor? ¿Qué me invita a hacer? ¿Qué estoy dispuesto a poner en práctica? Y esa palabra de Dios que es escuchada se pone por obra, o sea, en acción, en misión. Es correcto. Discípulo. Misionero. Por otra parte, en la atención que Él presta a los niños, considerados en la sociedad del Antiguo Oriente Próximo, como sujetos sin particulares derechos e incluso como objeto de posesión familiar. Jesús llega al punto de presentarlos a los adultos casi como maestros, por su confianza simple y espontánea ante los demás. En verdad les digo que si no se convierten y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Interesante porque es una forma de decirnos, todos estamos invitados a ser discípulos. Todos estamos invitados a aprender. Y no porque yo sea mayor o tú seas un niño, no tienes nada que enseñar. También los niños tienen cosas que enseñarnos y aquí especifica, ¿verdad? Unas claves. Presentarlos como maestros por su confianza simple y espontánea ante los demás. La sencillez, la espontaneidad es lo que tiene un niño. Por eso a veces los niños nos desconciertan con ciertas respuestas, con ciertas preguntas. Y uno se queda, y ahora que voy a decir, busca una respuesta apropiada y sobre todo orientativa. Pero no tengas miedo, porque ambos nos educamos. Y educar viene de Edútero, y Edútero quiere decir, sacar lo bueno, lo mejor que tenemos escondido en nuestros corazones. Un sendero de sufrimiento y de sangre. Es otro de los momentos, ¿verdad? Dentro de este Salmo que estamos compartiendo con ustedes. El idilio que manifiesta el Salmo 128 no niega una realidad amarga que marca todas las sagradas escrituras. Es la presencia del dolor, del mal, de la violencia, que rompen la vida de la familia y su íntima comunión de vida y de amor. Diríamos, no todo es color de rosa. Si el que vaya pensando que se va a encontrar un jardín del Edén, pues hay sus espinas, hay sus piedras y sus caídas. Por eso, entender esto es entender que la vida de familia es el momento de comunión en todas las realidades y todos los momentos, como especifica aquí, ¿verdad? Dolor, mal, violencia, que rompen, ¿qué? La vida de la familia y su íntima comunión de vida y de amor. Estamos llamados a vivir una íntima comunión de vida y de amor, pero hay sus espinitas o sus espinotas. Por algo, el discurso de Cristo sobre el matrimonio está inserto dentro de una disputa sobre el divorcio. Interesante como el Papa nos hace llevar a la reflexión este punto. Es decir, cuando Jesús habla del matrimonio, habla precisamente cuando le están presentando un problema real, que es el divorcio. Y entonces el Señor dice, pero no fue así al principio. Quiere llevarnos al origen, al punto de partida, que es bueno, aunque en la corrida, en la carrera, nos hayamos equivocado. La palabra de Dios es testimonio constante de esta dimensión oscura que se abre ya en los inicios, cuando con el pecado, la relación de amor y de pureza entre el varón y la mujer se transforma en un dominio. La escritura lo pone de una forma interesante y vio Dios que todo era bueno, pero en medio de toda esta bondad. En la cual hemos afirmado que era bueno, que era bueno, que era bueno, aparece el mal, aparece el pecado, parece que la división, la ruptura y esto es lo que insiste hoy también en esta frase. Es testimonio constante de esa dimensión oscura, que se abre ya en los inicios, cuando aquel que ha pecado, en el caso de la mujer del matrimonio, que era comunión, que era vida, se convierte en un dominio, se convierte en un deseo malsano, un deseo no orientado positivamente hacia el crecimiento, hacia la búsqueda del bien común, sino hacia el egoísmo profundo. Es un sendero de sufrimiento y de sangre que atraviesa muchas páginas de la Biblia. Y ahora va a ser como el recorrido, ¿verdad? Mira lo primero que nos pone. A partir de la violencia fratricida de Caín y sobre Abel, y de los distintos litigios entre los hijos y entre las esposas de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, llegando luego a las tragedias que llenan de sangre a la familia de David, hasta las múltiples dificultades familiares que surcan la narración de Tobías o la amarga confesión de Job abandonado. Ha alejado de mí a mis parientes, mis conocidos me tienen por extraño, hasta mi vida repugna a mi esposa, doy asco a mis propios. Es interesante como en esta reflexión el Papa enmarca la vida de un matrimonio en hechos reales que se dan en la historia. ¿Cuáles son? Hechos que son iluminados desde la palabra. Y entonces lo primero que habla es de la violencia. Es decir, si hay comunión de vida y de amor, hay hogar, pues tiene que haber fraternidad. Pues la fraternidad es que Caín mata a Abel, se rompe la fraternidad. Entonces vienen los litigios, los bochinches, entre los hijos y entre las esposas de los patriarcas, sobre todo de Abraham. Yo voy a tener un hijo y entonces la esposa quiere resolucionar eso y le da otro y después resulta que no, que eso no funciona. Isaac, lo mismo, Jacob, esa lucha. Y llega incluso tragedias que llenan de sangre a la familia de David. David era un hombre sangriento, sangriento. Mató a muchísima gente. Sus manos estaban manchadas. Por eso hay una frase en la escritura que dice, mira mis manos levantadas al cielo, no están manchadas por la sangre. Es decir, por la matanza de mis cofraternos, de mis hermanos. Hasta las múltiples dificultades de familia. Y vienen familias con que trató vías, que tenía todo y de momento ya quedó en la práncana. O la madre. O que se quedó sin parientes, sin nada. No, sí, con los animales, todo, rascándose una alergia, una enfermedad que le dio en la piel, que lo convirtió en una llaga viva. Todo esto. Y él al final, no maldice, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito seas, Señor. Es interesante. Porque a veces uno se pregunta y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque tienes fe. Porque si tú dices que tienes fe, como dice el libro de los proverbios, tienes que prepararte para la prueba. Y la prueba te va a venir allí donde estás. Y si tienes una familia, pues será con tu familia, no va a ser con otra cosa. Es que a veces buscamos como pruebas raras. No, no. Va a ser en lo ordinario, en lo cotidiano. En lo más cercano, en lo que tienes a tu lado, en lo que convive contigo. En aquello que tú creías que era un proyecto de felicidad. Que ciertamente lo es, pero también es un proyecto de purificación, de santificación. Pausamos. Siempre regresamos. ¡Vamos! 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 Bien, buenas tardes. A todos. Continuamos con este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Continuamos compartiendo esta exhortación sobre la alegría del amor del Papa Francisco y vemos cómo vamos haciendo un camino, un recorrido por toda la historia, por toda la palabra. Por eso este primer capítulo de esta exhortación nos dice a la luz de la palabra. El Papa Francisco nos ha querido decir que la Biblia está poblada de familias y de generaciones, de historias de amor y de crisis de familia. Desde la primera página donde entra en escena la familia de Adán y Eva. Así que la Biblia está poblada de familias. Nos las hacía la comparación con las dos casas, la casa serena, esa casa verdad que también es la fecundidad de la pareja humana como signo visible del creador. Y en esa relación fecundidad de la pareja como imagen del misterio de Dios en un encuentro con un tú, ser una sola carne. Y los padres, ¿verdad? Dentro del contexto, tus hijos como brotes de olivo, los padres los fundamentos de la casa, los hijos piedras vivas de la familia, ese espacio vital de una familia como iglesia doméstica, una familia sede de la catequesis de los hijos, una misión que educa de los padres. Los hijos tienen su propio camino de vida, que es lo que hemos comenzado a compartir hoy y estamos en un sendero de sufrimiento de sangre, esa presencia del mal que corrompe la vida de la familia y un sendero de sufrimiento y de sangre. Así que vemos todo un recorrido en este primer capítulo a la luz de la palabra que el Papa Francisco nos está queriendo indicar este este caminar. Y ahí, fíjese, hermana, que como acaba usted de afirmar, un camino que nos indica y estamos en el mes de la Biblia, comenzándolo. Entonces ahí es donde vemos por qué es tan importante tener la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, comparar los textos bíblicos con nuestra vida, porque es que está ahí. Es una historia, es un cuento, es una narración que ilumina mi camino, mi narración. Entonces, si yo hago mi narración, si le escribo lo que me ha pasado hoy, me voy a dar cuenta que voy a encontrar un texto bíblico que aparece una historia parecida a la mía. Definitivamente. Y eso, iluminado a la luz de la palabra, nos puede ayudar a seguir caminando nosotros y a decir, pues mira, en medio de todo esto, el Señor es nuestra fortaleza. Él nos encamina. Él nos da una palabra que nos ilumina a cada uno de nosotros. Vimos el Antiguo Testamento rápidamente. Ahora nos vamos a ver, junto con el Papa, algunos puntos del Nuevo Testamento. Número 21. Jesús mismo nace en una familia modesta que pronto debe huir a una tierra extranjera. El exilio, que se está dando tan, o los emigrantes, que se está dando tan fuertemente aquí y ahora de nuestra historia. Él entra en la casa de Pedro, donde su suegra está enferma. Toco un ente familiar, la suegra, que tiene tan mala fama. Y que veíamos el texto en esta semana pasada. Y Jesús le cura a la suegra a Pedro. Claro, hay un chiste de eso, ¿verdad? Que sale de la escritura. La gente picaresca dice, por eso Pedro neguaje a Jesús tres veces. Porque le cura a la suegra. Esa es una etología sana. Esa es una etología de la risa. Se deja involucrar en el drama de la muerte en la casa de Jairo. Una familia que pierde una niña. Un dolor profundo. O en el hogar de Lázaro. Un hermano. Cosas que se dan en nuestras vidas, ¿verdad? Escucha el grito desesperado de la viuda de Naim. Madre. Madre. Que pidele a un hijo y su hijo. Su hijo único. Su hijo único. Y viuda, es decir, se había quedado sin sostén y sin apoyo. Atiende el clamor del padre del epiléptico en un pequeño pueblo del campo. Encuentra a publicanos como Mateo o Saqueo en sus propias casas y también a pecadoras como la mujer que irrumpe en la casa del fariseo. Fíjate que cita precisamente, directamente, aunque muy finamente, el pecado del adulterio, el pecado de la prostitución. Porque al hacer referencia a estas mujeres nos está diciendo, esto afecta a la familia. Conoce las ansias y las tensiones de las familias incorporándolas en sus parábolas. Desde los hijos que dejan sus casas para intentar alguna aventura. El hijo pródigo. Hasta los hijos difíciles con comportamientos inexplicables o víctimas de la violencia. Los macabeos. Los muchachos que fueron masacrados por su fe. Y se interesa incluso por las bodas que corren el riesgo de resultar bochornosas por la ausencia de vino. O por falta de asistencia de los invitados. Fíjate esos dos extremos. Las bodas, una porque se acabó el vino. Imagínate qué frustración. Y la otra porque no le fueron los invitados. No fueron. Más frustración. Y entonces tuvo que salir a buscar gente para esa fiesta. Es terrible. Así como conoce la pesadilla por la pérdida de una moneda en una familia pobre. Sí, la falta de dinero, el sustento. Como ves son cuentos, narraciones, parábolas que tocan la vida normal de la gente en familia. Por eso es que el evangelio toca la familia. Y es en esa familia donde llega un evangelio, el evangelio de la alegría. El amor es una alegría, es una buena noticia. Y era lo que usted explicaba hace un instante, ¿verdad? Que todo esto es el camino, es el proceso, es la narrativa de nuestras propias familias. Porque en algún momento u otro te vas a ver con una cosa de estas. Te vas a ver. Esto parece que no, pero sí. Y uno ha contado. Ay, ¿tú sabes lo que pasó en la boda de Pulana? Ay, si tú supieras, se les acabó la comida. No dio para todo el gentío que tenía. Y los otros dijeron, ¡eh! Yo he hecho una boda más sosa, ni los invitados. Eso pasa. El evangelio lo narra en su estilo. Pero ¿cuántas narraciones podíamos hacer? Y viste cómo estaban vestidos. Y viste aquella que se metió allí. Y viste la algarabía que hubo. Y viste aquella que se emborrachó. Y viste esto, y viste lo otro, ¿tú sabes? Y en el caso de saqueo. Pero mira que ellos están cobrando de más o están... Y yo ese, y se va a comer allá. Que eso pase en la familia es pura casualidad. No, está ya narrado. Porque la vida es así. Y es un desarrollo en vida, en ocasiones, en momentos, en reloj, en tiempo, de generación. En generación. Cambian los muñequitos. No, cambian los nombres, pero los muñequitos. Hombre y mujer, siempre estamos afectados por esa, podríamos decir, realidad. Pero algo importante dentro de todo este contexto, que Jesús siempre está. Y se aprende. Y de eso se trata. Que aprendiendo de los demás, podamos nosotros mejorar, progresar y seguir adelante. Continuamos. En este breve recorrido, podemos comprobar que la palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstracta. O sea, no es un pensamiento allá afuera de la realidad. No, no, no. Sino como una compañera de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor. Para ti que sufres, para ti que estás pasando momentos difíciles, para ti es la palabra. Para ti es esa lámpara, esa brújula, ese camino. Y les muestra la meta del camino cuando Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Esta frase es durísima, bueno, durísima, impactante, por lo que quiero decir. Porque en la familia se vive la muerte, como destrucción y desintegración. No hay cosa más dolorosa que la pérdida de un ser querido. Por eso unos esposos que han vivido años, años, y se muere su compañero o su compañera, un hijo, un abuelo, una abuela. Y fíjese ahora con el COVID, la tragedia tan grande de muchas familias que no pueden ni siquiera despedirse de los suyos. Es un dolor muy profundo. Con todo lo que esto crea en un sistema no organizado. Y uno oye historias que si le entregaron el muerto que no era de su familia, que si lo encodieron, que si dijeron que había muerto de esto y después resultó que murió de otra cosa. Cosas así, podríamos decir, espeluznantes, pero que se dan. Todo esto tiene que ser iluminado, guiado, orientado por la palabra de Dios. La fatiga de tus manos. Otro verso, comerás del pan con los sudores, ¿no? Por eso dice la fatiga de tus manos. Un verso. Al comienzo del Salmo 128, el Padre es presentado como un trabajador. Por eso es importante, interesante, ¿no? El Padre es un trabajador. No vive del cuento, vive de su salario. Vive de su trabajo. No vive del sudor del del frente, sino del sudor de su frente. Quien con la obra de sus manos puede sostener el bienestar físico y la serenidad de su familia. Esa frase hermosa, quien con la obra de sus manos puede sostener el bienestar físico y la serenidad de su familia, porque tienen lo que necesitan. Comerás del trabajo de tus manos. Serás dichoso, te irá bien. Una bendición. La bendición está en el Salmo, en el centro del Salmo. Entonces, esto es interesante, porque aquí se descubre una verdad un tanto escondida. Para algunos, que dicen que antes la gente no trabajaba, que Adán nunca trabajó. Vivía y Dios le daba todo. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura lo dice en el Génesis 2, capítulo 15, para que lo guardara y lo cultivara. Y cómo lo iba a cultivar si no lo trabajaba. Entonces, esa canción que a veces se oye muchas veces, sobre todo en cierta generación pasada, no actual, El Negrito del Batey. La famosa canción, ¿no? A mí me llaman El Negrito del Batey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. No hizo el trabajo como castigo, lo hizo como prolongación del ser humano en su clave de creador o co-creador, porque lo que tú cultivas produce. Si ayer veíamos la parte de la intimidad y de la comunión profunda, o la semana pasada, entre los esposos como obra de creación, aquí se ve ahora el otro aspecto. La creación manifestada en el trabajo. Un trabajo honesto, responsable, que produce frutos que benefician la familia. Es la representación del trabajador que transforma la materia y aprovecha las energías de lo creado, dando luz al pan de sus sudores, además de cultivarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Piensa, lo que tú siembras, ¿qué siembras? Arroz. Ese arroz es una matita que da sus frutos, la despica del arroz o el trigo. Y con eso tú haces pan o galletas o comida y eso te nutre, te alimenta. Entonces comes el pan de tus sudores, de lo que has trabajado. No comes el pan de balde, no comes el pan de gratis. Por eso hay personas que en su dignidad siempre te dicen, yo hago lo que sea, yo recojo basura, yo limpio hojas, yo limpio cristales. Deme un trabajo, si yo lo que quiero es trabajar, porque no quieren ser inútiles. Porque saben que si quieren comer el pan con sus manos, es decir, fruto de su trabajo, no de un simplemente toma y vete en pan. No, cuando las fuerzas no se pueden, pero ya hay otra cosa. No viven del cuento. Viven haciendo historia que es distinto. Y es por eso importante en esta experiencia de los esposos, en la educación de sus hijos, que enseñen a sus hijos también a ganarse las cosas con servicio, con esfuerzo. Porque hay algo en esto, padre. Hay una, está esta mentalidad, ¿verdad? Desde las generaciones de que a mis hijos nunca les va a faltar nada. Así como yo, así como yo carecí de muchas cosas, yo no quiero que mis hijos pasen por esto. Entonces. Yo les voy a dar lo que ellos no tuvieron. Sí, lo que ellos no tuvieron. Y entonces, ¿qué sucede? Que no nos damos cuenta que después estos hijos van a continuar dependiendo de nosotros. Y creando inútiles. Sí, no. Y no solamente eso, que no van a hacer nada por, ni el mínimo esfuerzo por ganarse con el sudor de su frente, sino con el sudor de papi y mami. Desde el frente. Ajá. Y buscar la forma de aprovecharse, de maltratar. Y ahí, y es, yo creo que eso es algo, así como que, este, así se ha hecho siempre, siempre lo hemos hecho así. Hay algo que hay que cambiar también en la mentalidad de los esposos hoy. Si tú pasaste por lo que pasaste en tu vida, deja que tus hijos también aprendan. Aprendan pasando lo que tienen que pasar. Correcto. Porque tú has tratado de darle hasta donde puedes. Pero hay cosas que las tienen que vivir, que hay cosas que se aprenden. También, nadie aprende ni cuentos. Uno escucha. Pero tiene que vivir. Y algunos, hasta que no tocan fondo, no se dan cuenta. Sí, porque recuerda que tus hijos serán mañana lo que tú eres hoy. Si tú eres un buen proveedor, tu hijo va a ser, va a aprender a ser un buen proveedor. El ejemplo arrastra. Las palabras iluminan, pero el ejemplo arrastra. Sí. El trabajo hace posible, al mismo tiempo, el desarrollo de la sociedad, el sostenimiento de las familias y también su estabilidad y su fecundidad. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Una bendición que se prolonga de generación en generación. Desarrollo de sociedad, sostenimiento de la familia, estabilidad, fecundidad. Esa es la bendición. Esa es la plenitud de la presencia de Dios. Como yo sé que Dios me ha bendecido, porque me ha dado hijos, hijos sanos, hijos colaboradores, hijos que trabajan, hijos que continúan la obra. Yo inicio un proceso, ellos la continúan. Y esa es, yo enseño, para que tú enseñes y se prolongue la enseñanza en acciones concretas. En el libro de los proverbios, también se hace presente la tarea de la madre de familia, cuyo trabajo se describe en todas sus particularidades cotidianas. atrayendo la alabanza del esposo y de los hijos. Es hermoso ese texto. La mujer. Esa mujer excelente. Esa mujer prototipo, ¿no? En ese capítulo 31, se denuncia, se describe, se anima y se pone como un espejo. Esa es la de la mujer virtuosa. Es correcta. Una serie de datos, ¿verdad? Que enriquecen, porque es una vocación complementaria. Hombre y mujer formando familia. El mismo apóstol Pablo se mostraba orgulloso de haber vivido sin ser un peso para los demás, porque trabajó con sus manos y así se aseguró del sustento. Cuando había que trabajar, trabajaba. No vivía del cuento, ¿no? No vivía simplemente de deme, sino damos. Damos lo que hemos aprendido. Y él era curtidor, es decir, conocía bien, era tejedor de... De carpas. De carpas. Tan convencido estaba... Firmaron por día cateca. ¿Ah? Pues necesitaríamos unos cuantos pagos. Oye. A esas carpas. Sí. Tan convencido estaba de la necesidad del trabajo, que estableció una ferrea. 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 Una palabra que hay que decir, una ley fuerte, dura. Ferrea. Ferrea. Norma para sus comunidades. Es decir, una frase lapidaria de esas que uno la lee y uno dice, guau, y mira lo que dice. Si alguno no quiere trabajar, no coma. No quiere trabajar, no coma. No coma. Pues eso es ferrea, es decir, es fuerte. Es fuerte. Es decir, tú quieres estar aquí, tú quieres ser parte de esta comunidad, pues ponte a trabajar, porque no vas a vivir del cuento. Dicho esto, se comprende que la desocupación y la precariedad laboral se transformen en sufrimiento. Pero, ves, hay gente que está desocupado, el paro, que dicen, no tengo trabajo. O la precariedad, que es algo que nos está afectando ahora, porque con toda esta realidad del COVID, se está quedando mucha gente sin trabajo. Y esto hay que llevar a repensar qué nuevos trabajos, qué tipos de servicios se van a inventar y a recrear para que no se detenga la sociedad en unas líneas que ya no serán las mismas, pero que tiene que producir. Como se hace notar en el librito de Ruth, y como recuerda Jesús en la parábola de los trabajadores sentados en un ocio forzado en la plaza del pueblo. Para la mañana, para la mitad de la mañana, ¿qué hace aquí? Bueno, nadie me ha dado trabajo. Nadie me ha contratado. O como él lo experimenta en el mismo hecho de estar muchas veces rodeado de menesterosos y hambrientos. A Jesús lo seguía la multitud de los pobres, gente que no tenía trabajo, que no podía ganarse el pan, porque no había. No le daban la oportunidad. En lo que la sociedad está viviendo trágicamente en muchos países. Eso es lo que la sociedad está viviendo trágicamente en muchos países. Y esta ausencia de fuentes de trabajo afecta de diferentes maneras a la serenidad de las familias. ¿Cómo organizar esta sociedad nuestra de hoy para crear fuentes de trabajo? Hoy en estos días hay un artículo, ¿verdad? De cómo la agricultura aquí en Puerto Rico ha sido prácticamente devastada, asesinada. Y hay mucha gente que está volviendo a sembrar, a producir, porque necesitamos. Había comida, por lo menos habría comida para todos si trabajáramos la tierra. Pero sembramos cemento y cemento y más cemento. Y esto es terrible. Porque eso no produce. Y seguimos bajando montañas y montañas para construir, para construir. Y nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos de la importancia de la agricultura, del trabajo, de poder emplear a otras personas que en este momento, ¿verdad? Se están quedando sin ese sustento para sostener a su familia. Y es un empleo que tiene que ser circular, ¿verdad? Porque cuando tú siembras, cosechas, esa cosecha me nutre, me alimenta. Es beneficio. Pero eso se ha perdido. Por eso esta pandemia nos está haciendo volver a elementos esenciales y preguntarnos, ¿qué puedo yo hacer? Esta campaña que hay de los huertos familiares, ¿verdad? ¿Cómo enseñar a cultivar? No tendremos mil cosas que, porque no tenemos dinero para comprar, pero si los sembramos, los tomates, ya no tenemos que comprar. Entonces podemos intercambiar. Volveremos al trueque. Claro, esto puede ser muy idealista. No, entiéndase lo que queremos decir. Sino que encerramos en lo que hace el cemento, que es piedra, que es construcción, que es peso, nos destruimos. Tampoco podemos olvidar la degeneración que el pecado introduce en la sociedad cuando el ser humano se comporta como tirano ante la naturaleza, devastándola, usándola de modo egoísta y hasta brutal. Interesante. El ser humano se comporta como un tirano. Lo que usted decía hace un momento, tomar las montañas, recanalizar los ríos o los lagos, que produce aparentemente un beneficio para unos pocos, pero daña toda una comunidad. Y esto entonces que hace desertificación del suelo, la Amazonía está ahora destruyendo tantos bosques, tanta madera, pero es que ese es el pulmón para poder respirar. Y nos quejamos de que el clima va cada vez calentándose más, el calentamiento global y todo esto. Y a veces como que nos quedamos así como que no entiendo. Pero seguimos cortando árboles, ¿verdad? Ayer yo compartía con una persona y me decía, busque un árbol para estacionarnos y poder dialogar y este y lo otro. Y yo, ¿dónde vamos a encontrar un árbol aquí? Es que seguimos desforestando, matando la naturaleza y no nos damos cuenta que al matar la naturaleza nos estamos matando a nosotros mismos. Correcto. Las consecuencias son al mismo tiempo la desertificación del suelo y los desequilibrios económicos sociales contra los cuales se levanta con claridad la voz de los profetas desde Elías hasta llegar a las palabras que el mismo Jesús pronuncia contra la injusticia. Palabras que son de fuego, palabras que son ardorosas, palabras que son de esperanza, palabras que mueven y motivan. Y ahora viene una propuesta, una propuesta que tiene que ver con la ternura. Por eso el próximo cápito se llama la ternura de la brasa. Nos dice el Papa en el numeral 27. Cristo ha introducido como emblema de sus discípulos, sobre todo la ley del amor y el don de sí a los demás. Y lo hizo a través de un principio que un padre o una madre suelen testimoniar en su propia existencia. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La clave interesante, misericordia, don de sí, amor, entrega. Un padre y una madre a través del testimonio de su vida, desde la mañana hasta el amanecer, hasta el atardecer. En estos días también vemos la preocupación de muchas madres, de muchos padres ante esta situación que se han tenido que convertir en maestros. Y la verdad es que son admirables. Por ejemplo, salen de su trabajo a las 5 de la tarde para entonces ir corriendo a su casa, apenas comer cualquier cosita y sentarse con esos muchachos para, o los que están en la mañana en su casa, para. No, y aquellos que son maestros, pero tienen a sus hijos también en otros lugares de la casa estudiando y mamá, no me entra, se cayó a la señal, se cayó a la clase. Entonces, dejar un momentito aquí para atender esta necesidad fuerte. Eso corre, corre. Pero eso solo se puede hacer si hay ternura, si hay amor. Si hay sobre todo conciencia de que nadie da la vida por otro, sino por amor. Fruto del amor son también la misericordia y el perdón. En esta línea es muy emblemática la escena que muestra a una adúltera en la esplanada del Templo de Jerusalén, rodeada de sus acusadores y luego sola con Jesús, que no la condena y la invita a una vida más digna. Es muy fácil condenar, es muy fácil rechazar, es muy fácil, punto suspensivo. Jesús nos enseña otro estilo de vida. Y aquí pausamos y lo dejamos para que mañana cuando retomemos, nos vayamos a descansar con ese deseo de ser personas dispuestas a abrazar con ternura, abrazar con amor, pero sobre todo con misericordia. Oramos a la Sagrada Familia de Nazaret. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, hasta también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, deserrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado, sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestras súplicas. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Nos vemos mañana en este subprograma, Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Con un paso de fe a Cristo verá. ¡Un, dos, cuatro! ¡Un, dos, cuatro! ¡Un, dos, cuatro!